Niños porque después de este tema sigue mi esposo Oscar Rojo Sonido La Changa Junior Porque ahí bueno pues venimos un poquito enfermitas de la garganta Bueno pues el frío no es para menos, hoy en esta noche en todas las partes que hoy nos ha perjudicado Y bueno pues este tema se lo quiero dedicar a mi gran amigo Yasmany La gente conocedora de música, la gente que está enamorada Y hoy va a tener la oportunidad de decirle a su chico, su chica, cuánto lo ama Porque quién nos ha enamorado de niño, romance de niños Vamos a bailar salsa romántica Romance de niños Esto es para mi gente enamorada Escucha Este tema nos presenta para el incorregible y el famosísimo jirafa Oye, escucha la letra Romance de niños Así se llama Rígame Dile cuánto la amas Yo quiero un romance Para el jirafa Que sea de verdad Yo quiero un romance Porque yo quiero un romance Donde se vea Salsa romántica Amor compre Patichica, mandame un saludo para los faraones Misión Ajá Toda la gente de Santa Cruz, a ti zapán Héctor y Freddy Para Mario Son por ciento Patichica Oye Romance de niños Ahora contra amor Ese tema para el jazz ¿Cómo dice? Vaya para Adrián De parte de una chica que lo quiere Mucho Hoy en esta noche Escucha Adrián Romance es en serio Ajá Poco se ve Porque quién no se ha enamorado Hay que luchar Ajá Para ver uno de los que Checa la letra Como son de bello Ese tema no se hace para los club cobran Romance es en serio Hasta tengo Romance de niños Así se llama Prisa me da Yo quiero romance Que sea serio Para el club cobran 100% en la chica ¿Cómo dice? Como marzo de niños Ahí Prisa me da Toda la gente de Rolly Mix Checa con son Eh oh Arre Lulú Gaby te amo ¿Te quieres casar conmigo? Ajá Vaya, vaya Este tema en especial Dedicado para Gaby Hoy en esta noche Con la body chica Checa las trompetas Romance de niños Ajá Prisa me da Así se llama Prisa que me da Porque risa que me da Risa de romance Esta es la felicidad Romance de niños Ajá Prisa me da Esto si es Música 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 Desde Virgencita de Candelaria Virgencita del Tepeyac Veníse a la body chica Y a la chenga junior Y por sus tocadas Atentamente a la familia Gutiérrez Rojas Oye un body chicaso de corazón Bates chica estéreo Sabroso, sabroso Venga tromboncito Vaya para allá afuera Que tiene su corazoncito Ándale vuelo Este es el romance de niños Salsa romántica Romantiquísima Romance de niños Ahí Prisa me da Salsa patisonorámica Cuando uno quiere Nunca lo querrá ¿Cómo dice? Romance de niños Ahí Prisa me da Vaya tromboncito Ahora con sabor El baile de iluminación niños Al estilo de la body chica Esto sigue Romance de niños Vaya para el strip de baile Hoy en esta noche Ahora con sabor Romance de niños Risa me da Ajá Y a pesar que yo te quiero Hoy tú me engañas Vaya para el strip Colombia Y el niño de la salsa Risa de niños Risa me da Risa que me da Risa me da Porque lindo es el amor Con el romance de niños Con romance de niños Venga tres sabor Ahora con tromboncito Para sus nenas con alma de barrio La gente de Los Ángeles, California Ándale Mickey Es el famosísimo Luis Oyendo dinámico Risa me da Sí Risa Para el strip Misterio El famosísimo Pempas Son la gente del morollo del río No es realidad Porque es la Cuba chiquita Risa me da Así son las cosas de la vida Porque así es la cosa del amor Como romance de niños Romance de niños Ajá Risa me da Y mis chicas Y mis chicas del tercer sexo Ahora con sabor Venga tromboncito Esta es la música salsa Esta es la música de barrio Oye el rumbo dinámico Shangai y Nervate chicas Porque es el romance de niños Risa me da Porque dile cuánto la amas Que yo te quiero Para mi gente enamorada Romance de niños Ya viene Changa Junior Risa me da Porque risa me da el amor Porque me da Risa nada Oye en esta noche Para Abigail De parte de Israel Agoniza se va mi tema Romance de niños Agoniza se va la salsa romántica Paradija y gato Y los tesoros tropicales Ya se va La batichica estéreo Desde Ciudad Gótica Y Bonzámano Si es otro rollo Bueno pues queremos mandar un saludo Para el Club Chicos de la Salsa Llegó el pequeño Rafa El Zona Y el famosísimo Marcos Que hoy nos acompañan El Club Los Chicos de la Salsa Y el Club Chicos de la Salsa